Presentación de Jude Bellingham, rueda de prensa, salario que va a cobrar, el dorsal, todo ello lo comentamos en el vídeo. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al canal. Vamos a hablar de Jude Bellingham, el nuevo fichaje, el último fichaje del Real Madrid. Jugador inglés, bueno, ya hemos hablado mucho en el canal, no os voy a descubrir mucho quién es Jude Bellingham. Eso también es tema para otro vídeo, su forma de jugar, qué va a aportar, qué posición puede tener en el equipo. Eso es tema que iré tratando en los próximos vídeos, pero primero vamos a hablar de la presentación que ha tenido hoy. Hoy, bueno, se ha desvelado el dorsal que va a tener el jugador, que es el número 5, el de Zidane. Según ha comentado el propio jugador, llamó a Vallejo, le dijo, oye Vallejo, me dejas el 5. Y Vallejo parece que, bueno, ha tenido el detalle, la gentileza de dejarle el dorsal 5 a Bellingham. Le han comentado, pues eso, si viene todo por el tema de Zidane en la elección del dorsal. Y él ha dicho que, bueno, a él le gusta el 22, pero como el 22 lo tiene Rudiger, pues ha elegido el 5. Que es un número emblemático en el Real Madrid porque lo llevó Zidane, pero que vamos, en ningún momento quiere compararse con el francés, ni tiene nada que ver con eso. Roda de prensa, bueno, ha habido preguntas algunas interesantes, algunas preguntas. Anda mucho la chapa con lo del número 5 y Zidane. Han intentado, yo creo, conseguir un titular. La prensa en plan, quiero ser como Zidane o alguna porquería de esas, porque le han preguntado lo del dorsal como 3 o 4 veces. Bueno, cosas interesantes, se ha apuntado. Bueno, ha destacado el trato que ha tenido el Real Madrid con su familia, de respeto, de no intentar manipular. Y la verdad es que ha sido muy agradecido en este aspecto, diciendo que, bueno, su familia se ha sentido muy querida por el club. Ha sido muy bien tratada por el club y, lógicamente, eso es importante para el jugador. Lo que viene haciendo Yuni Calafat desde hace años ha pasado con Suamení, ha pasado con Kamavinga, con otro tipo de jugadores, en el que, bueno, se trabaja desde el club desde antes de que comience el tema del fichaje, antes de que empiecen las negociaciones. Pues Yuni Calafat es el que, o su equipo, es el que allana un poco el terreno, habla con el jugador, con el entorno. Pues le intentarán manifestar cuál es la idea del club, cómo es el club, cómo funciona, sin intentar comerle la oreja, por decirle de alguna manera, al jugador y hacerle sentirse manipulado, que es lo que pasa muchas veces en este caso. Como siempre, un trabajo espectacular de Yuni Calafat, que lo ha vuelto a hacer con Jude Bellingham, ha vuelto a, bueno, convencer, por decirlo de alguna forma, al jugador para que venga al Real Madrid. Cosas más interesantes, bueno, ha hablado del tema de, le han preguntado sobre el tema de por qué ha elegido al Real Madrid. Él ha comentado el respeto enorme que se tiene al Real Madrid en Inglaterra, que es un club que está muy respetado y muy admirado en Inglaterra y que, lógicamente, bueno, pues todo jugador inglés, si no juega en Inglaterra, su deseo es, lógicamente, jugar en el Real Madrid porque es, bueno, el club más emblemático que hay. Bueno, le diré que va a flipar un poco cuando venga España porque va a notar todo lo contrario. Va a notar que es el club más odiado. Yo creo que es algo que tiene que, a jugadores, pues como, que vienen de Alemania, que vienen de Inglaterra, que donde el Real Madrid es tan respetado en Europa, venir a España y ver el odio que se le tiene, yo creo que tiene que chocar bastante. Así que, bueno, supongo que ya le habrán avisado de esto y el jugador inglés ha demostrado mucha madurez, por lo tanto, no le va a sorprender. Más temas que le han preguntado. El tema Modric Cross, que, bueno, se va a juntar con dos grandes leyendas del Real Madrid, que, bueno, si puede ser un impedimento o puede ser algo positivo para el jugador, él ha recalcado que lo ve como algo positivo porque son dos referentes para él dentro de, pues lógicamente a mamado, por decirlo de alguna forma. Tiene 19 años, pues hace 6, 7, 8 años que Modric y Cross ya estaban triunfando en Europa y, por lo tanto, el jugador tendría 12, 13 años y en esa edad es cuando idolatras a tus estrellas, a tus ídolos y, por lo tanto, bueno, él habla muy bien de los dos jugadores. Dice que espera que no le sienta mal tanto a Cross como a Modric, el que se va a pegar mucho a ellos para aprender esto. Dice mucho y muy bien del jugador inglés, ya que, bueno, él en todo momento deja claro que su idea es de seguir aprendiendo en el fútbol, seguir creciendo y, lógicamente, pegarte a los mejores es una muy buena forma de aprender y empaparte todos los conocimientos. Aprender de Cross y Modric, pues, por ejemplo, el saber madurar los partidos, el tener esa templanza que yo creo que a Bellingham le va a venir muy bien, es una de las cosas que tiene, de las pocas cosas que tiene que mejorar el inglés, que es aprender a tener esa calma que hay que tener en determinados momentos cuando el partido se tuerce y esperar al momento y que te dé la oportunidad de ganar el partido. Esto se lo van a dar a Cross y Modric, aparte del liderazgo que yo creo que este jugador va a tener con los años en el Real Madrid. Luego le han preguntado por el tema Mbappé, le han preguntado encima de Edu Aguirre, por cierto, le ha hecho una gracia el comentario a Butragueño, ha puesto una cara de pocos amigos, a ver, dentro del nivel Butragueño, vamos a entender que Butragueño es un poco happy flower, por decirlo de alguna forma, es muy zen el hombre y no le vas a ver una mala contestación, pero sí que es verdad que ha puesto cara cuando le ha preguntado Edu Aguirre por el tema Mbappé, si le gustaría que viniese al Real Madrid, bueno, pues el inglés ha respondido por lo que todos responderíamos en este caso. Hombre, pues si te viene Mbappé, le han preguntado también por el tema Kane y ha respondido lo mismo, son dos grandes jugadores, por supuesto que si vienen al Madrid, alguno de los dos o los dos, estaré encantado de que vengan porque son grandísimos jugadores y todo gran jugador que venga del Real Madrid, pues a todo jugador que está en el Real Madrid, pues le va a gustar contar con ellos. Y por lo demás, la rueda de prensa no ha tenido mucho más, sí que es verdad que deja claro que es un jugador con mucha madurez, tiene 19 años, no se le ha visto nervioso en ningún momento, la rueda de prensa muy tranquilo, se ve que tiene buen rollo con la prensa inglesa, porque cuando le ha preguntado a la prensa inglesa sacaba una sonrisa, veía caras conocidas, cosa que no le va a pasar en España, porque la prensa inglesa no es tan agresiva o no está tan influenciada y eso lo va a ver en Madrid, ahí tiene cosas que va a tener que aprender en los próximos meses, que la prensa española es como es. Y en cuanto al salario, pues bueno, desde Alemania apuntan que el jugador va a cobrar 10 millones netos, bueno, más o menos en la escala salarial de Modric Cross, aproximadamente ahí, el que era el segundo peldaño, que ahora es el primero, bueno, supongo que Vinicius le habrá pasado, pero vamos, en esa escala de los 10 millones, un precio, bueno, es una estrella ya mundial, como quien dice, y lógicamente tiene que cobrar un salario acorde a ello, me parece lógico el tema del salario. Y luego, pues lo dicho, la madurez que tiene, las ganas que tiene de aprender este jugador, no es un jugador que venga de estrella, en plan, soy el mejor y aquí yo tengo, yo ya no tengo que aprender, solo quiero que me pongan a jugar, no es un jugador que viene con ganas de aprender, con ganas de crecer, con ganas de mejorar, y por supuesto, como os he dicho en otros vídeos, es un jugador que demuestra una personalidad y un carácter muy, muy bueno, que le va a venir muy bien al Real Madrid. Por lo demás, bueno, poco más que añadir a la rueda de prensa, deseando verle jugar al jugador, deseando verle estrenar la camiseta, ese número 5 y, bueno, vamos a ver qué más noticias van aconteciendo, aconteciendo porque está el verano movidito. Para eso, como siempre os digo, suscribiros para estar al tanto de todo lo que tiene que ver con el Real Madrid, las últimas noticias, análisis, etc., pues tendréis todo eso en el canal, los que no lo conocéis, los que no lo conocéis. Y nada más, el me gusta, como siempre os digo, que al vídeo que ayuda a que llegue a más madridistas, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos y adiós.